¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Cosas del Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo delicado, un vídeo donde, pues bueno, sobre todo una de las tres informaciones que vamos a dar, voy a intentar darla de la manera más clara posible para que no haya ningún tipo de confusión, para que os quede todo, absolutamente todo claro, porque tenemos que hablar de Jordan Paul, los Golden Seed Warriors y el plan de Steve Kerr. Steve Kerr quiere convertir a Jordan Paul en Clay Thompson 2.0 desde el punto de vista defensivo, visto lo visto en playoffs y todo lo que pasó con jugadores tipo Luka Doncic, Jamoran, etcétera, etcétera, sobre todo cuando se emparejaba a Jordan Paul con este tipo de jugadores, se le notaban las costuras defensivas y por lo tanto, Kerr quiere convertir, como digo, a Jordan Paul en un Clay Thompson 2.0. Tenemos que hablar, ojito porque ayer os decía, qué raro, qué raro que Lakers e Indiana no se desrelacione otra vez con el tema trade, con el tema traspaso, porque se habló mucho en su momento de Buddy Hill y Miles Turner. Bien, ayer otra vez el tema salió, conversaciones entre Lakers e Indiana Pacers por Buddy Hill y Miles Turner, pero el tema delicado del vídeo es el tema de Imi Udoka y la posible suspensión que puede recibir por parte de los Celtics al haber tenido una relación íntima con un miembro del personal de los propios Boston Celtics. Así que, como digo, voy a intentar explicarlo todo al detalle y lo más simple posible para que, pues bueno, lo entendáis y os quede todo claro sin confusiones. Si hablamos de Warriors, el recuerdo más perdurable de la primera carrera de playoffs de Jordan Paul, al menos para los fans rivales, es sin duda que Jean Morant, pues bueno, al final lo destrozó en una jugada, creo recordar que fue durante el segundo partido donde prácticamente, pues bueno, le rompe la rodilla, entre comillas, a Jordan Paul. El gore de los Golden Seed Warriors también fue atacado con frecuencia por jugadores tipo Luka Doncic, Jason Tatum, en rondas posteriores, lo que provocó, pues bueno, la suposición de que no estaba hecho para ese tipo de actuaciones bajo presión en post-temporada, en playoffs. Tres meses después, las imágenes de Morant avergonzando a Paul, pues bueno, solo hacen que esta teoría de no está preparado para la presión defensiva en post-temporada sea cierta, y esto es algo que precisamente no es lo que opina su coach, su head coach, Steve Kerr. Este conoce las capacidades de Paul mejor que nadie, obviamente, porque es quien le entrena día a día, y aparentemente cree que tiene las habilidades defensivas naturales para ser mucho más que una presa de superestrella en defensa. Apareciendo en Real Ones con Raya Bell y Logan Murdoch, The Ringer, el head coach de Golden Seed Warriors dejó abierta la posibilidad de que Paul se convierta en un incondicional de dos vías, ataque y defensa, porque no lo ve muy diferente a lo que es Klay Thompson hoy día. Jordan Paul dio un salto el año pasado y se convirtió en un jugador de altísimo nivel, entonces, su próximo paso es convertirse en un mejor hombre bidireccional, es un jugador ofensivo muy dinámico, es mucho más fuerte y más atlético de lo que creo que la gente se da cuenta, incluso tal vez más de lo que él se da cuenta, entonces, puede convertirse en un tipo bidireccional como Klay Thompson, ese es su próximo paso. Este es el próximo objetivo que tiene Jordan Paul, Paul se desenvolvió extremadamente bien ofensivamente hablando durante su debut en los playoffs, promedió 17 puntos en 27,5 minutos por partido, mientras, pues bueno, tenía unos porcentajes de acierto del 62,7% en tiros de campo, 39,1% desde la línea de los 3 puntos, fue especialmente dominante contra Denver Nuggets antes de que Stephen Curry se recuperara al completo, pero claro, las principales deficiencias de Paul como defensor, uno contra uno, one to one, face to face, finalmente quedaron expuestas frente a una competencia superior, una competencia que ya tiene que ver, por ejemplo, con lo que os digo, ¿no? Dolce, Tatum, Moran, etcétera, etcétera. Los jugadores rivales tuvieron unos porcentajes de 49,5% cuando Paul era su defensor principal, esto según NBA.com stats, ojito, 4,7 puntos mejor de lo esperado, es un número que hace bastante ruido en este sentido, pero confirma una prueba que sugiere que Paul, pues bueno, era el único eslabón débil de Golden State en defensa, era como el punto débil. A pesar de la comparación casual de Kerr, no es realista esperar hoy por hoy que Paul se convierta en un defensor como lo fue, por ejemplo, Clay Thompson en su mejor momento. Thompson, pues al final tiene 3 pulgadas y al menos 25 libras sobre Paul, sin mencionar la fuerza funcional y la determinación general necesarias para, pues bueno, proteger hasta 4 posiciones como es capaz de hacer Clay Thompson. Veremos a ver qué es lo que ocurre. A mí me gusta esta idea de hacer progresar aún más a Jordan Paul, convertirle en un jugador mucho más completo, es decir, que no solo se centre en atacar, sino que también mejore su defensa, sea un jugador lo más completo posible, que sea un jugador lo más útil posible, ya no solo en ataque, sino también en defensa, que en muchos sentidos es importante en el juego, en temporada regular, sobre todo en playoffs, y ya ni os hablo, en unas finales de la NBA. La defensa es mucho más importante de lo que en un principio podéis esperar, ¿no? Hemos visto como jugadores, equipos, ofensivamente hablando muy potentes, pero defensivamente hablando muy débiles, no lo han pasado bien, e incluso han caído eliminados porque solo con el ataque no les ha dado. Se han encontrado con un equipo que defensivamente hablando iban mejor, que no eran de los mejores, pero iban mejor que ellos, y les han terminado eliminando. Ejemplo, los Brooklyn Nets de Kevin Durant y Kyrie Irving contra, por ejemplo, yo que sé, Milwaukee Bucks, o los Houston Rockets de Mike D'Antoni y James Harden, que era todo el rato ataque, 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 y donde estaba la defensa no había por ningún sitio. ¿Qué es lo que pasaba? Eliminaciones contra Lakers, contra Warriors, etcétera, etcétera. Esto es lo mejor que le podía pasar a Jordan Paul. Sinceramente sí que creo que pueden hacer de Jordan Paul un jugador lo más completo posible, me lo creo de verdad. Si hay un equipo capaz de hacer esto es Warriors, es Steve Kerr y sinceramente me parece increíble. Muy bien por Warriors y muy bien porque le va a venir muy bien de verdad a Jordan Paul. Y ahora sí, vamos con la historia delicada, vamos con la historia de Imi Udoka y esa posible sanción, esa posible sanción, ese posible castigo que le puede aplicar Boston Celtics por violar la política del equipo. Al principio había misterios sobre qué es lo que había pasado porque un naros que pues había dado una información pero no se sabía qué es lo que era, ¿vale? Pero minutos después se ha resuelto. ¿Qué es lo que ha pasado? Según el periodista de la NBA Sam Sarvenia, la inminente suspensión de Udoka implica una supuesta relación íntima con un miembro femenino del personal de los Celtics. Esto es lo que dice Sam Sarvenia. El head coach de los Celtics, Imi Udoka, tuvo una relación íntima y consensuada inapropiada con un miembro femenino del personal del equipo, según las fuentes. Y esto es lo que le dicen a The Athletic. Se ha considerado una violación del código de conducta de la franquicia. La severidad del castigo aún no se ha determinado, pero está claro que los Celtics, pues bueno, no se están tomando el tema a la ligera. Imi Udoka ha estado comprometido durante mucho tiempo con la actriz de Friday, que no sé si es una serie, un programa, pero bueno. La actriz se llama Nia Long y tienen hijos juntos. A pesar de comprometerse el uno con el otro en 2015, pues bueno, todos los indicios apuntan a que aún no están casados. Las acusaciones de naturaleza sexual circularon antes del informe de Sam Sarvenia, dada la naturaleza vaga en la que Adrian Wugnarowski dio la noticia sin arrojar luz sobre ningún detalle, porque Wugnarowski dijo que le podía caer un castigo, si no recuerdo mal, una sanción, pero no dijo por qué razón. Sarvenia es el que revela la razón. También hubo un tuit críptico que envió más de una hora antes de que Wug diera la noticia en Twitter, insinuando que Imi Udoka era alguien con quien dormir, que desde entonces se ha vuelto viral. No lo sé, yo aquí no digo nada. Los Boston Celtics vienen de una temporada en la que estuvieron a solo unos partidos de ganar el anillo de la NBA. No está claro cuánto tiempo estará fuera del equipo en este momento, pero con la pretemporada prevista para dentro de unos días, pues está lejos de ser el comienzo ideal de temporada que esperaba el subcampeón de la NBA. Pero es que aparte, aparte, hay unas publicaciones de la propia Nia Long que ahora se han vuelto virales con todo este tema. Repito, se han revelado detalles de esa violación de las normas o política de Boston Celtics a la hora de tener una relación con un miembro femenino del personal del equipo. Y esto, claro, es turbio porque al final tienes una relación con una actriz, en este caso Nia Long. No está claro si están juntos todavía, tampoco. Incluso cuando Udoka tuvo una relación con dicho miembro del personal del equipo, pues bueno, no impidió que la gente señalara cómo el head coach de los Celtics cometió un gran error, porque obviamente, pues ya sabéis, ¿no? Como es Twitter, lo sabéis, no hace falta que os diga. Y Mewdoca y Nia Long comenzaron a salir en 2010, tuvieron un hijo en 2011, se comprometieron en 2015 y aunque no parecía tener un plan para casarse, se han apoyado mutuamente. De hecho, durante las finales de la NBA de 2022 entre Celtics y Warriors, se vio a Nia Long bailando para celebrar, pues, alguna victoria o lo que sea. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Lo que no se ha desmentido en ningún momento es la relación entre Mewdoca y ese miembro del personal del equipo de los Boston Celtics. Queda por ver si Boston, bueno, cómo planea castigar a Mewdoca, por cuánto tiempo, es decir, la duración de esa suspensión, pero es turbio. Es turbio porque al final es vida personal de Mewdoca, es algo que afecta directamente también a Boston Celtics desde el plano deportivo, porque obviamente, pues, a ver, vamos a, estamos a nada de comenzar la temporada, estamos a nada. Ya, ya va a empezar la regular season en nada de días, porque estamos a la vuelta de la esquina con la pretemporada. Es heavy, es bastante heavy y sinceramente no sé qué castigo le va a aplicar, al final sí, sabemos el castigo, va a ser la suspensión, pero por cuánto tiempo van a suspender a Mewdoca, todo esto. Veremos a ver por qué son temas que pueden afectar al equipo, el vestuario, pues bueno, aunque nada tenga que ver con ellos, en definitiva sí que también tiene que ver con ellos, porque es su head coach. Bueno. Y ya por último hablamos de Los Ángeles Lakers. Según las informaciones, Los Ángeles Lakers se han vuelto a involucrar en conversaciones comerciales con Indiana Pacers, centradas en Buddy Hill y Miles Turner, pero por lo visto no se ha llegado a ningún acuerdo entre los dos. Os dije, es raro, es raro que Lakers e Indiana no estén hablando, es raro, porque se hablaba mucho de Buddy Hill, de Miles Turner, que era un traspaso que Lakers habían congelado mientras seguía con vida esa posibilidad de obtener a Kyrie Irving y después de Kyrie no se escuchó nada. Ahora se vuelve a hablar. Según Sam Saraini, The Dealer y Los Lakers siguen sin estar dispuestos a separarse de sus dos picks de primera ronda sin protección 2027 y 2029 a cambio de este dúo. Para los dorados y púrpura, el paquete de los pitchers no es el trato correcto que estarían dispuestos a dejar estos dos activos de primera ronda. Saraini también proporcionó detalles sobre el pensamiento de los Lakers al respecto y enfatizó que si bien no están en contra de mover esos dos picks, o sea, aceptarían mover los dos picks, tendrán que cronometrarlo perfectamente cuando tenga sentido usarlo. Tal vez ya estén diciendo que, pues bueno, no se haría ningún trade cuando el general manager de los Pacers, Chad Buchanan, anunció que Miles Turner comenzará para el equipo en la 2022-2023, en la noche del opening day. Pero bueno, veremos. Queda por ver si los Lakers tomaron o no la decisión correcta. Ciertamente han estado activos para tratar de abordar problemas clave que encontraron en la 21-22. Recientemente han agregado a Patrick Beverley, a Dennis Schroeder, en un intento no solo de agregar profundidad, sino también de mejorar la defensa. Y veremos a ver si estos esfuerzos y estos fichajes surten efecto. Aparte de, pues bueno, ya sabéis, ¿no? Lo que os dije en anteriores vídeos. Recientemente, tal, tal. Estas son las informaciones que os doy en el vídeo de ahora mismo, pero seguramente, seguramente tengáis otro vídeo más, porque tengo que hablar de Ben Simmons, tengo que hablar de Philadelphia, tenemos que hablar de Bojan Bogdanovic, es que tengo aquí todos los temas, ¿vale? Tengo aquí todos los temas, porque si no, no me apaño. Tengo temas de MLB, tengo temas de NFL, así que ya os digo. Si no habéis visto el vídeo de anoche, que lo subí bastante tarde, a la 1 de la madrugada, más o menos. Pasaros por ahí, pasaros por ahí, porque es importante. Aparte de esto, pasaros por el canal secundario de Notorious Show, porque tenéis información de MLB, NFL y más. Pero, estas son las informaciones. Repaso rápido. Jordan Paul. Quieren los Warriors convertirle en Clay Thompson 2.0. Y meudoca. Posible sanción por relación íntima con miembro del cuerpo, de, bueno, cuerpo técnico, cuerpo médico de los Boston Celtics, ¿vale? Personal de Boston. Y esto infringe la política de conducta del equipo. Tercera. Conversaciones comerciales anuladas, suspendidas entre Lakers e Indiana Pacers, porque Indiana quería los dos picks por Buddy Heal y Mastarner. Esos dos picks de primera ronda no protegidos. Los Lakers han dicho, pa' tu casa. Like, subscribe, como siempre os digo, que ayuda a agrandar la familia y sacar más vídeos. Comentarme qué os parece absolutamente todo esto. ¿Creéis que Lakers se han confundido con rechazar esa propuesta? ¿Qué creéis que pasará con Inmudoca? ¿Cuánto le meteréis vosotros de sanción en cuanto a duración? ¿Y creéis que Jordan Paul puede llegar a ser ese Klay Thompson 2.0 hablando en defensa? Si no, tal vez, like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos aquí, my boys, en cosas del básquet. ¡Chao, my boys!